Acabo de mirar el último episodio de Juego de Tronos, y la verdad que nunca me sentí tan decepcionado del final de una serie. La temporada entera es una reverenda mierda, quedaron como 50.000 cabos sueltos. Si tuviese que describir este último episodio, pues, te diría que es como un cascarón vacío. Esto no es God. God terminó la temporada número 6. Esto es como una especie de parodia, super mal hecha. Bueno, comencemos con la muerte de Daenerys. A ver, es un personaje muy, pero muy importante. Y su muerte no me generó nada en lo absoluto. Es una muerte sin gracia, apresurada y bastante forzada. La reina justo en ese momento sin guardias. No sé, hay algo que no me convence ahí. Otra cosa, los Inmaculados. ¿Les matan a su reina y se van con el rabo entre las patas a casita? ¿Calladitos la boca? Bueno, ¿cuál rabo, no? Este morenazo en el episodio anterior estaba on fire. Se los cogía a todos de parado. Digamos que lo único que lo mantenía con vida era servir a su reina. Me vas a decir que no le tendría que haber dado un ataque de rabia y hacerlo cagar a Jonenov. Lo mismo con los Dothrakis. Eran sus jinetes de sangre. Le tenían una fidelidad pura a esta tipa. Esta tipa era como una especie de diosa para ellos. Es la rompedora de cadenas y esos 50.000 títulos que tiene. No tiene sentido que únicamente hayan encarcelado a este tipo. Juan de las Nieves debería haber sido violado con un tubo oxidado. Y estos tipos deberían haber prendido fuego. Otra cosa que me rompe las pelotas es que el tipo que pasa el modo avión las 8 temporadas termina siendo el rey de todo poniente. Sansa, la que rompió los huevos para ser reina, termina cumpliendo su objetivo. Básicamente ella causó un poco de discordia para que todo esto pasara y no recibe ningún tipo de merecido de nadie. Ojo, Sansa me parece uno de los mejores personajes. Está muy bien desarrollada. Desarrollaron muy bien su personaje a lo largo de todo God. Pero como que su final no me convence del todo. Y bueno, después tenemos el final de Aria que ese sí me pareció un buen cierre para el personaje. Bueno, ahora toca hablar de Jon. Jon terminó siendo el peor infeliz de toda la historia. Lo mandan a la guardia de la noche a rascarse las pelotas porque ya no tiene sentido que siga existiendo la guardia de la noche. Los caminantes blancos murieron, de la manera más pelotuda por cierto. Y con los salvajes está todo bien. Él, Jaime y Tyrion deben ser los personajes más dañados de la temporada. Y si me decís que su objetivo fue únicamente matar a Daenerys, no sé, no le encuentro mucho sentido que lo hayan traído de la muerte únicamente para eso. A un dios le deben chupar huevos ese tipo de temas. El tipo era de las horas high, su único objetivo era enfrentarse al rey de la noche. Pero los mongólicos de los escritores prefirieron darnos la sorpresita. Lo malo de la sorpresa que es algo que funciona una sola vez. En este caso, es mierda. No sé. Esperaba un poscrédito, ni que sea mostrando algún caminante blanco, o algo por el estilo. Esas cosas vuelven cada mil años. El rey de la noche es como lo contrario a Rolor, el señor de la luz. No muere, solo desaparece por un tiempo. También se olvidaron del otro continente donde Siaman a Dany. Tengo que asimilar que está todo bien. O sea, mataron a su reina, la liberadora de cadenas y encima traición. Nadie va a hacer nada. Esto puede traer problemas a futuro, puede ser una serie a futuro. Va a ser un problema que va a heredar verán. Darío Naharis me lo imagino como el perro este, hachico, esperando que vuelva Daenerys. Miren, lo único que me encantó del episodio fue la destrucción del trono de Don de Hierro. Drogon ahí se puso la 10. Ese trono representaba poder, jerarquía y desigualdad. Se quemó dando paso al fin de las tradiciones impuestas. Me pareció muy poético. Además, el trono fue forjado por un dragón y destruido por uno. En resumen, la temporada me parece una mierda. Mucho fanservice, feminismo, destrucción de personajes. Prometida para ser de las mejores series, pero terminó en la ruina. Si te gustó el video, recuerda que me puedes ayudar con un like o con tu suscripción. Por favor, deja en la caja de comentarios qué te pareció el video y qué te pareció el episodio en sí. Bueno, nada más. Este fue Matelo de Rey del Sur y hasta otra. Soy el Kirito de Dracarys, liberando inmaculados. Porque por muchas cadenas un dragón no es un esclavo. Soy el triste sentimiento al escuchar esa canción. Que formó la banda sonora de esa aniquilación. Soy el Kirito de esa boda surgido del corazón. De una madre al ver pagado el precio por una traición.